Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo algunas cosas que no sabéis sobre mí. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo un vídeo un poquito diferente, nos vamos a alejar un poquito de la temática literaria y os voy a contar algunas cosas que no sabéis sobre mí. Este vídeo normalmente es 50 cosas sobre mí. Yo no sé exactamente si son 50 o no son 50, son las que caben en 10 minutos, que es el rato que está la cámara grabando. Entonces os voy a contar algunas cosillas que creo que no he contado en el canal, algunas a lo mejor las he mencionado de pasada. Hay muchas incorporaciones nuevas al canal, hemos llegado hace muy poquito a los 9.000 suscriptores, muchas gracias, estamos camino de los 10.000, a ver si llegan algún día, no tenemos prisa, aquí vamos a seguir creando contenido. Y bueno, para que me conozcáis un poquito, porque creo que hay algunas cosas que no sabéis sobre mí que en todos estos años no os he contado. La primera cosa que me gustaría contaros es que es muy probable que el ritmo de vídeos baje estos meses, de aquí a final de año. Se avecinan cosas en mi vida diferentes y eso va a dificultar mucho que yo pueda seguir subiendo vídeos los domingos, los lunes, los martes o los miércoles o cuando sea. Yo no tengo tiempo entre semana ni para grabar, ni para preparar un vídeo, ni para nada, lo hago los fines de semana, normalmente lo hago todo el domingo, porque es el único día que tengo libre. Y bueno, ya os digo, ya os contaré cositas, si me seguís en Instagram, pues os enseñaré cosas, van a ser cosas muy chulas, muy interesantes, pero que me van a quitar mucho tiempo. Y a mí no me gustaría, pero es inevitable, porque es que el día tiene 24 horas y ya no dan más de sí. A lo mejor tenéis algún vídeo, algún día suelto y tal, pero el ritmo de vídeo todos los domingos, pues me va a ser muy complicado. A lo mejor sí, pero probablemente no. Me va a dar mucha pena, pero es que ahora mismo tiene que ser así. Espero que cuando mi vida esté un poquito más ordenada, podamos seguir con la dinámica habitual de vídeo. Una cosa que no sé si sabéis sobre mí, es que tengo 38 años. Cumplí 38 el 22 de septiembre, 38 añazos ya, dentro de poco voy a cambiar el prefijo y voy a llegar a los 40, pero bueno, todavía queda un tiempo. Vivo en Madrid, aunque soy de Cádiz, me vine aquí en el año 2005 y desde entonces he estado aquí. Y tengo dos hijos, bueno, a ellos ya los conocéis, y eso sí que lo sabéis, a Marcelito y a Alicia, que han hecho algunos vídeos aquí conmigo, y deciros que Alicia se está leyendo Frankenstein, que lo tenéis ahí detrás, y que dentro de poco hablaremos con ella un poco de qué le ha parecido Frankenstein y de qué le ha parecido la vida de Mary Shelley, que creo que es un vídeo que os va a gustar muchísimo. Estudié Derecho en la Universidad de Jerez, pero nunca he ejercido como abogada, he trabajado en despachos de abogados, pero nunca he ejercido como abogada, no soy abogada colegiada, y desde hace muchos años trabajo en una notaría, soy oficial de notaría, hago escrituras. Cuando te quieres comprar una casa, cuando quieres pedir un préstamo, quieres constituir una sociedad, pues ahí estoy yo para hacer la escritura, y es un trabajo que me quita muchísimo tiempo, la verdad. Me encanta leer, eso ya lo sabéis, pero también me encanta el cine. Son mis amantes, el cine y la lectura, dependiendo de la época, pues le doy más al cine o le doy más a la lectura, pero el cine me encanta, a mi padre le encanta el cine, y él siempre nos ha inculcado que viéramos cine, hemos visto muchísimas películas, que a lo mejor no eran apropiadas para nuestra edad, pero nos hemos criado alrededor de cine, no por ser niñas pequeñas, hemos visto solamente películas infantiles, mi padre nos ha puesto de todo, y se lo agradezco muchísimo, porque eso nos ha enriquecido mucho. La película que más veces he visto en mi vida, es Lo que el viento se llevó, y Drácula, creo, la de Francis Ford Coppola, pero Lo que el viento se llevó, seguramente gana por goleada, y de pequeña me encantaba ver El Crimen Perfecto de Alfred Hitchcock. La primera película que vi en el cine fue Dumbo, me llamó mi padre a verla, y tuvo que salir a mitad de la película, porque yo no me quedaba quieta en el cine, y tuvo que salirse, pero mi idilio con el cine, pues está ahí, y bueno, no parará nunca. Mi serie favorita del mundo mundial, es Friends, ya lo sabéis, pero otra serie que me encanta, que me maravilla, y que me fascina, es Sexo en Nueva York, la he visto un montón de veces, y me encanta, y la disfruto muchísimo. Otra cosa, que creo que no sabéis de mí, es que odio llevar el pelo largo. En todos estos años que llevo con el canal, creo que básicamente me habéis visto con el pelo corto. Tengo ya estos pelos, y me estoy poniendo nerviosa, porque es que no me gusta. Me da mucho yuyu ir a la peluquería, con todo esto que está pasando, entonces ya me estoy dejando el pelo crecer, pero nunca he llevado el pelo largo, solamente cuando hice la comunión, y cuando me casé. Otra cosa que creo que no sabéis de mí, es que no sé conducir, no tengo carnet, no sé conducir, y me da terror, pero terror. He ido a todas partes siempre en transporte público, me chupa una hora y media de transporte público todos los días, para ir y para venir del trabajo, cuando a lo mejor si tuviera carnet, y pudiera ir en coche, pues tardaría nada, diez minutos, y es que me da terror, me da terror sacarme el carnet de conducir, o sea, es que no lo puedo soportar. me gusta romper el lomo de los libros, me encanta, eso de que estás leyendo, haces así, bueno, a ver, no destrozarlos, hasta el punto de que se estropeen del todo, pero romperlos y que salgan las arrugas aquí en el lomo, eso es que me encanta, y estar leyendo y estar acariciando las arrugas del lomo, es una cosa que me vuelve loca, nunca jamás he doblado una página de un libro para marcarlo, jamás, es una cosa que me da mucho coraje, no me gusta absolutísimamente nada, y uso siempre marcapáginas, y cuando dejo un libro, siempre te lo voy a prestar con un marcapáginas, porque como me devuelvas el libro con una hoja doblada, se acaba nuestra amistad, pero vamos, tal cual, prefiero leer en tapa balanda antes que en tapa dura, ya sabéis que soy lectora de transporte público, y odio los libros que pesan mucho, y soy una temeraria de la vida, y me da igual tener una saga, o trilogía en diferentes ediciones, me da lo mismo, eso de que estén todos los libros iguales ahí en la estantería, no es que me guste demasiado, ya sabéis que he dicho muchas veces, que mis estanterías son un auténtico desastre, y si llegamos a los 10.000 suscriptores, os prometo un paseo por mis estanterías, para que veáis el caos que tengo organizado allí, otra cosa que me pasa, es que soy tremendamente maniática, pero tremendamente maniática, y cada año que pasa soy más maniática, por ejemplo, si pongo la mesa, no me podéis dar un cuchillo de una clase, y un tenedor de otra, o cubiertos así desparejados, y que no sean de la misma clase, cojo y le quito a lo mejor a mis hijos, el que hace pareja con el mío, porque no puedo soportarlo, me da asco limpiarme la boca con servilletas de tela, uso siempre servilletas de papel, cuando estoy comiendo, y odio las aceitunas, no me gusta nada comer aceitunas, pero me encanta el queso, los huevos fritos, y las croquetas de mi madre. El libro que más veces he releído en mi vida, ha sido Cien años de soledad, ya sabéis que me encanta, que me apasiona, que me gusta muchísimo, es una historia, si yo fuera escritora, daría un brazo por haber escrito algo así, y es el libro que más veces he releído en mi vida, ¿por qué lo he releído tantas veces? Porque siempre que alguien de mi entorno se lo lee, y empezamos a comentarlo, me pica, me da la curiosidad, y de recuperar la historia, y me vuelvo a meter con él, y lo he releído muchas, muchísimas, muchísimas veces. Otra cosa, que no sé si sabéis de mí o no, es, bueno, esto sí lo sabéis, porque lo he dicho muchas veces, es que escribo, escribo desde que era niña, me gusta mucho escribir, pero nunca he terminado nada, y una cosa que me encantaría que pasara en mi vida, es escribir un libro, más largo, más corto, pero escribirlo, y terminarlo, ya no publicarlo, porque no creo que a nadie le interese lo que yo tengo que decir, y no creo que mi libro nunca fuera a ser publicado, pero me encantaría terminar un libro, y decir, lo he escrito, fin, ya está, lo he publicado, y ya está. Otra cosa que no sabéis de mí, es que soy una persona tremendamente tímida, pese a lo que pueda parecer aquí, porque me veis hablando, y a mí me encanta hablar, y mover las manos, pues, soy muy tímida, soy tremendamente tímida, me da vergüenza todo, todo, soy una persona tremendamente vergonzosa, y eso no me ha mejorado con los años, sigo siendo muy vergonzosa. Cuando veo a la gente en el karaoke, por ejemplo, me encantaría no tener vergüenza, subirme a un escenario y cantar, creo que mi profesión frustrada, o sea, si yo no tuviera vergüenza, me encantaría ser actriz de musical, o por lo menos haberlo intentado, porque otra cosa que no sabéis de mí, es que canto fatal, pero me gustaría que no me diera vergüenza, de pequeña me daba vergüenza, cualquier cosa que fuera, una representación en el colegio, lo pasaba fatal, fatal, soy súper vergonzosa, lo paso muy mal, cuando tengo que conocer a alguien nuevo, y tengo que estar con alguien a quien no conozco, si yo ya lo sé de antemano, el día de antes, es que no duermo, o sea, porque tú a mí me das conversación, y yo ya pego la hebra, y ya puedo hablar hasta el infinito, y más allá, pero me cuesta mucho, mucho, soy muy vergonzosa, y eso para mí es un lastre, y es algo que no me gusta absolutamente, pero absolutamente nada, de mí misma, es algo que odio, y que me gustaría cambiar, pero he intentado luchar muchas veces contra eso, y es imposible, o sea, no me gusta nada, esto ha sido todo por esta semana, y recordad que la semana será más corta, y menos dura de lo que parece, si la pasáis con maravillosas lecturas, un besito, y adiós.